Radio TV Digital, Mágica La voz, poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz, poder de las comunidades Como Lorenzo Mendoza, hoy está también emborrachado de poder Con lo que pasó en la Asamblea Nacional Y que él cree que con su plata Él puede hacer lo que le dé la gana Y puede entrar en desacato Y puede, él, como se estaba gastando allá Con Macri, con el señor presidente de Argentina Macri, que significa malandro criminal Él se estaba gastando 15 mil dólares diarios Y entonces viene, parece que lo que gastó allá Se lo quiere sacar a los trabajadores Que no quiere darle la extensión de los beneficios a los trabajadores Este es un laudo que lo que le pide la empresa O le exige a la empresa es Que tiene que aumentarle a los trabajadores Que lo luchamos nosotros este laudo 55% aumento 10% trimestral Y un bono de 60 mil bolívares Entre otras cláusulas sociales Que estamos luchando los trabajadores Que hemos luchado Que esto es algo que no he regalado Lorenzo Mendoza Porque bastante dinero gana Lorenzo Mendoza Mire, para que el pueblo lo sepa Aquí un trabajador Que se gane Que es bastante dinero 500 mil, 400 mil O 600 mil bolívares al año Vamos a poner 600 mil bolívares al año Nosotros somos 1.200 trabajadores Una caja de cerveza la está vendiendo la Polar En 2 mil bolívares Entonces quiere decir Que si un trabajador se gana 600 mil bolívares Al año, que es bastante Vamos a ponerle 600 Bueno, se le está pagando a 1.000 trabajadores Que somos nosotros Con 300 mil cajas Todo el año A todos los trabajadores Y resulta Que aquí en esta planta Se saca Un millón de cajas semanal Quiero decir que con 3 días Que trabajemos nosotros O los 3 primeros días de enero Ya Lorenzo Mendoza consiguió Para pagarle todo el año A los trabajadores Ahora le quedan 11 meses 23 semanas Y 2 días Para solo la ganancia de él Que es algo Que da más bien asco eso Es algo Que no va Con lo que nosotros tenemos Y que él no está cumpliendo tampoco Con el artículo 96 De la ley del trabajo Que dice La justa distribución de la riqueza Porque la riqueza Quienes la hacemos Somos nosotros Cuando dejamos ahí En una máquina Nuestro sueño Nuestra vida Nuestra esperanza Y el sudor nuestro Hasta la juventud Y lo más sagrado que es la vida Porque de ahí salimos Enfermos a veces A morirnos Ya para la casa Cuando nos vamos jubilados Radio TV Digital Mágica Mágica La voz Poder De las comunidades En nombre del sistema Matriz De el valle Radio TV Digital Mágica La voz Poder De las comunidades Mágica 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 ¡Gracias!